¿Usted cómo cree que va a ser la disculpa? ¿Se va a disculpar? Pues no, pues, como se disculpan siempre. ¿Usted piensa que con eso se va a poder solucionar el problema? Pues no, porque la gente que sufrió el accidente ahí y todo, pues, no pienso yo que con una disculpa, pero como quiera es aceptable. ¿Usted cómo piensa que va a ser la disculpa? Pues no, oigan, me abstengo de opinar de todo eso. ¿Usted cree que con una disculpa se solicita muchas cosas? No, señor, no, yo sé que no. ¿Usted cómo piensa que va a ser la disculpa? Híjole, no estoy nada enterada de nada de eso. ¿Pero cómo se imagina usted que vaya el alcalde a disculparse? Pues como toda autoridad se disculpan siempre, evadiendo responsabilidades. ¿Usted piensa que con esa disculpa se podrá solucionar algo? No. ¿Usted cómo cree que va a ser la disculpa? Pues considero que es más bien para la familia, los dolidos, más bien en relación a eso, más bien, o sea, pues no, no se puede hacer más, ¿verdad? Por ahí. ¿Usted piensa que con eso se va a poder solucionar el problema? No, hasta que se pongan lineamientos de seguridad y todo eso. No, porque la pura disculpa, pues no, para así a la gente, sobre todo por todo lo que pasó, no creo. Pidiendo una disculpa, en realidad me imagino que no tiene que ver nada en eso, fue la administración pasada la que estuvo involucrada en esto, pero yo creo pidiendo una disculpa a nombre de, pues sí, de la administración anterior. Yo pienso que debe dar una buena explicación quiénes fueron los responsables, porque no creo que el chofer esté cargando con toda la culpa.